¿Qué es la Vecinas y los vecinos de Andorra? Además, entendemos que cuando se deba detallar más cualquier medida que se tome o cualquier dato de interés, sea yo mismo el que os traslade esta información. Hoy estoy solo cumpliendo las medidas de seguridad que todas y todos debemos tomar, pero quiero trasladaros también el trabajo conjunto y de todos los concejales de la Corporación de Andorra. Hoy, las medidas y la información que quiero detallar corresponden a varios puntos, entre ellos el Centro Municipal Itaca José Luis Inanzo. Desde hace días, se está trabajando conjuntamente con el Gobierno de Aragón por medio del Departamento de Sanidad, por ejemplo, para recabar información y trasladarles dependencias municipales y camas disponibles que tenemos en cada uno de los municipios de Aragón. Además, con el Centro de Salud se están pidiendo edificios o instalaciones municipales que, preveyendo una situación y una evolución del virus en la comunidad autónoma, se pudiesen establecer centros medicalizados. Insisto, centros medicalizados. Y afortunadamente, en Andorra disponemos de las instalaciones José Luis, el Centro Itaca José Luis Inanzo, que cumple perfectamente y que se podría adaptar, y es en ello lo que estamos trabajando, para poner a disposición de la red pública sanitaria aragonesa un centro medicalizado a disposición por si pudiera ser necesario cuando lo estime la red pública sanitaria. Otro aspecto que queremos recalcar y trasladar es la comunicación. Un aspecto fundamental ante una situación como la que nos encontramos era lo que os decía, pero igual de importante, si no más, es la veracidad de la misma. Por ello, os pido que solo se distribuyan mensajes de organismos e instituciones públicas y de información que esté contrastada. Se detecta la alarma que se crea cuando se distribuyen mensajes que, bien, no son ciertos del todo, o que se malinterpretan fuera del contexto en el que se dicen, esto en el mejor de los casos, sino cuando es lo más generalizado, son falsos. Se crea una alarma y una confusión innecesaria y que no corresponde a la situación actual. Pero también me dirijo a todos aquellos trabajadores que pertenecen a estos organismos y a estas instituciones, porque en este caso, en el caso de la comunicación, no son unos ciudadanos más. El calado de la información que llega por un mensaje de ellos tiene un impacto mucho mayor y se está detectando, como decía, la generación de una situación de alarma que no se corresponde. Por ello, voy a proponer crear, desde hoy mismo, un equipo de comunicación y coordinación entre las distintas instituciones y organismos para que la información que se traslade a la ciudadanía sea la más clara y evite este tipo de confusiones. Aclarar también todo el tema relacionado con la petición y la necesidad de material. Será desde el ayuntamiento donde se canalice y se solicite el material necesario, así como el método de recogida, garantizando, además, que esta recogida se hace de forma ordenada y de forma segura. Así mismo, vamos a evitar, desde el ayuntamiento de Andorra, la petición solidaria a los autónomos, a empresas y comercios de nuestra localidad que tienen el añadido de la dificultad que les va a suponer todo este tiempo y será el ayuntamiento el que compre ese material a estas empresas, a estos comercios y a estos autónomos para que sea el ayuntamiento el que lo ponga a disposición. Ejemplos que han sucedido hoy mismo de la importancia tanto de la petición de material como de la difusión de mensajes pueden ser un mensaje que esta mañana desde el centro de salud se lanzaba a profesionales muy concretos, que eran los farmacéuticos y que al incluir una variante técnica ha creado una preocupación innecesaria en la población. Igualmente, y he de decir que hace poco nos llamaban de distintos medios sobre la instalación de un hospital de campaña por el ejército en Andorra es el del centro medicalizado y la petición de ciertos materiales que la gente está solicitando como los puede poner a disposición. Es algo que debemos de evitar y que para ello pedimos la colaboración ciudadana pero también de los trabajadores de estas instituciones. Desmentir también una imagen que circula por WhatsApp de tanques del ejército en Alcañiz y que corresponden a un desfile que se hizo hace un par de años. Todo este tipo de difusión de información que no es cierta del todo o que está fuera de contexto o que simplemente no corresponde a lo que está sucediendo actualmente, crea una alarma innecesaria y que no se corresponde con lo que estamos viviendo. Depende de cada uno y cada una de nosotras la expansión del coronavirus en nuestra localidad. Por ello apelo una vez más al civismo y a la responsabilidad para la lucha contra el COVID-19 y la medida más eficaz es permanecer en nuestros domicilios y cumplir escrupulosamente las medidas establecidas. También pido la colaboración ciudadana para que informéis cuando detectéis el incumplimiento por gente que si bien es muy minoritaria pone en riesgo la seguridad de todos nosotros. Pero es verdad y quiero recalcar y de aquí toda la corporación quiere hacer un agradecimiento extensivo y decíos a todas las andorranas y andorranos el orgullo que sentimos por el comportamiento que estáis teniendo. Se han establecido ya medidas de desinfección de edificios públicos y de calles y quiero resaltar también que una vez más los agricultores de nuestra localidad cuando Andorra tiene un problema se involucran y se ponen a disposición para colaborar. En este caso se han puesto a disposición desde hace unos días y empezaremos la semana que viene con su ayuda a hacer una mayor desinfección y más rápida de nuestras vías con sus máquinas. Finalizo ya y finalizo diciendo que era cuestión de tiempo que llegase el primer caso positivo a Andorra. Además debemos de ser conscientes de que con el paso de los días se iría incrementando. Andorra no era una isla ni iba a ser una isla de España y el número de positivos será. Por ello la importancia del cumplimiento de todas las medidas y de la colaboración y esfuerzo de cada una y cada uno de nosotros. La situación es un positivo confirmado y uno posible porque era la persona que está conviviendo pero no tengáis ninguna duda. Vamos a vencer y para ello necesitamos la colaboración y el esfuerzo de cada una y cada uno de nosotros porque el vencerlo y vencerlo más pronto que tarde solo será si estamos todos juntos. Muchas gracias y buenas noches.